¡Gracias! Gubernamental. Continúa siendo la producción. Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Bueno, bueno, ya estamos al aire. Parece ser que ya estamos al aire. Incabina nada más que me confirmen. Buenas tardes a todos. Que nos escuchan nuevamente como todos los lunes. Y seguimos transmitiendo remotamente. Seguimos transmitiendo aquí desde Conafi. A través del 1300 AM Radio Mexicana. Y a través de las redes sociales. Estamos compartiendo la transmisión a través de solo negocios radio en solo negocios en el Facebook. Y también lo estaremos transmitiendo en la página de Conafi. Para con esto poder pues llegar a más a más personas que nos escuchan y con los que podamos platicar y a través de las mismas redes sociales interactuar en dado caso. Si tienen alguna pregunta, como lo hemos hecho ya en algunos programas, nos puedan hacer llegar esa pregunta a través de los mensajes de redes sociales y así poder contestarles. O si no se puede, quizás podría ser un buen tema que vamos a agendar para los siguientes programas. Estamos aquí ya por empezar a transmitirlo en la página de Conafi. Bueno, algunas de las de las cuestiones que tenemos nosotros para tratar el día de hoy son pues algunos recordatorios principalmente por las fechas. Estamos por terminar el mes de junio y ahora sí que por primera vez dada la situación estamos por terminar el plazo o la ampliación que se dio para los para los contribuyentes personas físicas que pudieran presentar su declaración anual que bueno dada la la situación donde se han estado batallando mucho para tramitar las fieles las firmas electrónicas inclusive cargarla la información que que se tenía o que se tiene en el en el portal del SAT que ahora es prácticamente un enlace y donde podemos ver una tener una previsualización de nuestras declaraciones a través de esas páginas como tuvimos algunos problemas a a inicio de mes bueno a inicio de de cuando se abrió la declaración allá por el mes de abril para las personas físicas pues entonces ahora se está logrando se logró ese plazo y bueno como todos los plazos está llegando a su a su fin recuerden este verificar que se hayan presentado los los las declaraciones en su momento y si no bueno pues aquí estamos algunos en algunas situaciones la declaración sale con algún saldo a pagar recuerden pues que se puede presentar una declaración para pago en parcialidades en donde podemos o se puede principalmente ahí buscar la forma de pagar o realizar cumplir con esa obligación en parcialidades y con eso evitar sanciones otra cosa que tenemos ahorita que va a ser fin de mes pues es es el aviso de las de las sociedades estamos esperando que quizás este hoy o mañana todavía nos den una ampliación todavía no lo hasta hace rato no lo tenía yo seguro ahí están los rumores porque se han tenido algunos problemas también en la en la página del chat en los servidores del chat para poder presentar los avisos ya que uno de los problemas o de los principales problemas es que tenemos que anexar a un escrito simple con con la modificación si es que hubo alguna modificación en los en los socios o accionistas de las empresas tenemos que que presentar ese aviso al chat y tenemos que anexar el el acta o la asamblea el acta de asamblea que se registró ante fe pública en donde se hizo ese cambio entonces si eres una empresa en que no has tenido ningún cambio en tus en tus socios no hay problema pero si tienes tu vista has tenido cambios en tus socios tienes que presentar este aviso recuerden lo que les platicábamos que esto lo está haciendo el chat para mantener actualizadas las bases de datos de edad de los socios de todas las empresas por dos cuestiones una de ellas es la parte de las partes relacionadas y otra que hay muchas limitaciones para cuando hay representantes legales hay socios mayoritarios de una empresa por ejemplo cuando estuvimos platicando hace tres o cuatro semanas de la sociedad por acciones simplificadas recuerden que esa la puede formar una sola persona un solo socio sin embargo si ese socio o si ese accionista es el representante legal o el accionista mayoritario de alguna otra sociedad no va a poder formar esta sociedad por acciones simplificadas entonces pero el SAT ahorita existen miles de personas morales que no tiene su información por lo tanto al estar recabando estos datos va a poder saber si se cumple o no se cumple como es hay algunos también por ejemplo en los RIF algunas limitaciones y demás entonces el chiste es que el SAT lo que está buscando ahorita pues es mantener o actualizar todos estos a todos los socios de las empresas entonces hay que tener mucho cuidado con eso que no se nos pasen aún cuando estamos batallando ojalá ojalá que próximamente nos den alguna ampliación para esto porque también los socios tienen que tener su firma electrónica y sabemos que a pesar de que el SAT está haciendo esfuerzos muy grandes por dar de alta o subir en su portal aplicativos para tramitar la FIEL pues normalmente esos son únicamente para si están actualizados hasta cierto punto tus datos en el portal y puedes entonces acreditarlos se supone que ya de algunos años para acá los notarios no permiten que un socio o que una persona física participe dentro de una sociedad si no tiene su FIEL si no está registrado en el SAT sin embargo me he estado topando ahorita con empresas personas morales que ya tienen muchos años y que nunca se ha hecho ese trámite y que nunca se han movido los socios y que esos socios de hace 20 años quizás o más pues no tienen su FIEL que a lo mejor la tramitó el único que la tramitó fue el representante legal en su momento pero los demás socios no tramitaron su firma electrónica por lo tanto ahorita pues no pueden no están batallando con algunos de estas opciones entonces ojo con eso esto es para cerrar ya ahorita lo del mes y hoy voy a tratar dos temas que uno que me preguntaron recientemente y otro que pues ya tenía yo preparado el día de hoy el que ya tenía preparado y que lo voy a dejar para la segunda parte es la cuestión de las vigilancia profunda que está haciendo el SAT ¿qué es una vigilancia profunda? bueno la vigilancia profunda es donde el SAT a través de la contabilidad electrónica a través de toda la información que ya se está generando en el día con día de las empresas el SAT como les decía yo nos conoce perfectamente sabe qué hacemos sabe qué compramos sabe a quién quién se lo compramos sabe cómo se lo pagamos sabe si no lo hemos pagado o sea tiene toda esa información entonces el SAT ya está empezando a echar a volar sus sistemas sus sistemas de análisis de información para poder cotejar toda esa información y estarme empezando a mandar videos perdón está aquí pegándome con el video está empezando a mandar estas invitaciones para que los contribuyentes autocorrijan autocorrijan su situación entonces hay que tener mucho cuidado ahorita lo vamos a ver a fondo yo creo que va a estar interesante puesto que sí hay muchas situaciones que está detectando el SAT y que pensamos o mucha gente piensa que el SAT no lo va a detectar o no se va a dar cuenta y el otro tema que vamos a empezar a platicar ahorita es las incapacidades ante el IMSS por cuestiones del COVID ¿qué es eso? ¿qué pasa con lo que es el COVID? hay muchas personas que ya me están preguntando ¿cómo le van a pagar a mis empleados o cómo me puede afectar a mí como patrón que mis empleados se enfermen por cuestiones del COVID? ¿es un riesgo de trabajo? ¿cómo saben si se enfermó aquí? ¿cómo saben si se enfermó en otro lado? ¿o cómo podemos medir eso? entonces el SAT ya desde hace un mes mes y medio publicó algunas referencias en cuanto a este tema en este sentido si se está considerando como riesgo de trabajo o enfermedad de trabajo es un cae dentro de los riesgos de trabajo para ciertos trabajadores que en este caso son los que están expuestos en primera línea ¿cuáles son los trabajadores de primera línea? pues definitivamente los del sector salud pero también para todos aquellos que han estado laborando en sectores prioritarios o en actividades económicas prioritarias entonces ¿qué va a pasar con ellos? bueno eso sería que a esos tipos de trabajadores si tienen algún contagio por el COVID que se supone que se dieron dado a su actividad pues se les va a pagar la incapacidad al 100% sin embargo los trabajadores que no caen en estos supuestos de primera línea o de actividades esenciales y no se demostró que dentro de esas actividades esenciales se contagiaron pues entonces va a ser una enfermedad general ¿y en qué te afecta? bueno al empleado primera que nada pues es que la incapacidad va a ser el 60% ¿y en qué le beneficia o le perjudica al patrón eso? en realidad podríamos decir que no hay ninguna afectación al patrón puesto que al que le pagan el 100% o el 60% es al empleado sin embargo si se considera como una enfermedad de trabajo esto nos va a pegar en las primas de riesgo de trabajo del próximo año entonces es algo que nosotros tenemos que considerar y prevenir porque puede ser costos muy fuertes para algunas empresas si se considera que todas estas incapacidades o todas estas enfermedades que se tuvieron se tuvieron a través del medio del trabajo en donde se están desempeñando entonces hay que tener mucho mucho cuidado y estar atentos sobre todo de cómo de cómo se están clasificando por el IMSS entonces recuerden quienes están en la primera línea como el sector salud enfermeras doctores etcétera a ellos si los van a clasificar como un riesgo de trabajo pero a quienes no entonces a ellos los van a clasificar como como una enfermedad general entonces hay que tener mucho cuidado con eso dónde nos vamos a dar tenemos que dar seguimiento quiénes son las actividades esenciales que pudieran ser clasificadas como riesgos de trabajo pues podrían ser los personales de la farmacia personales de limpieza periodistas personales de supermercados del sistema financiero todas esas empresas que se les permitió trabajar durante la contingencia prácticamente de manera normal prácticamente de manera normal acuérdense que que tienen restricciones físicas que tuvieron que hacer en sus instalaciones y tomar medidas para todo esto de la de la sana distancia pero a todos ellos pudieran estar clasificados como riesgo de trabajo si se llegan a enfermar por el COVID vamos a un corte y ahorita seguimos platicando este tema regresando del corte y vamos a comentar cuál es la afectación para los patrones regresamos voy a voy a terminar aquí de compartir para que me están viendo en 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 facebook con confianza si tienen alguna pregunta algún comentario lo podemos platicar que parte del tema que estamos tratando el día de hoy para quienes me están viendo por facebook y se conectaron apenas estamos viendo un poquito lo de cómo se clasifican las actividades de trabajo y cómo nos puede afectar como riesgo de trabajo que a nuestros empleados les llegaran a clasificar esto como un riesgo de trabajo eso lo vamos a seguir viendo ahorita y en la segunda parte del programa vamos a estar viendo que se vence mañana el plazo para presentar si hubo si tenemos el estatus de nuestros accionistas en las empresas si tenemos algún cambio si tenemos alguna variación en cuanto a la distribución del capital dentro de la empresa porque se salió un socio porque un socio vendió porque tenemos un socio nuevo tenemos que presentar ese aviso y ya mañana es el último día para presentarlo entonces vamos a ver esos avisos bueno a darle un poquito de seguimiento pero más que nada quiero platicarles de las invitaciones que está haciendo llegar el SAT ahorita de manera pues en mi masiva diría yo que es la vigilancia profunda si alguno de ustedes que me está viendo que me está escuchando son esas invitaciones que te llegan afortunadamente ahorita por el exceso de trabajo que traen en ese esquema te están mandando esas invitaciones hasta con un mes o mes medio de anticipación es decir que te están mandando te están agendando una cita para que acudas al SAT y te den la y te te den información de las discrepancias que pueden encontrar en tu en tu contabilidad ya estamos de nuevo el aire buenas tardes a todos quienes se están uniendo ahorita en por las redes sociales que nos están escuchando a través de radio mexicana buenas tardes y estamos platicando brevemente antes de entrar al tema de la tarde que bueno tenemos que cuidar como patrones cómo se clasificaron las enfermedades del COVID o las incapacidades que les dieron que el INDEP puede otorgar a otros empleados por cuestiones del COVID-19 ya que si las clasifican como enfermedad o como riesgo de trabajo enfermedad de trabajo entonces nosotros tenemos que registrarlas y llevar el control de los días de incapacidad para incluirlas en la presentación de la prima de riesgo de trabajo que se va a hacer en febrero del año entrante y ¿qué va a suceder? pues seguramente el riesgo de trabajo debido a esas incapacidades nos va a subir esa prima aunque ¿cuánto va a subir? pues depende del número de trabajo de trabajadores depende del día de incapacidades totales que se dieron por este concepto o por otros riesgos de trabajo pero pudiera llegar a ser hasta el 1% de nuestra nómina entonces eso significaría que si eres una empresa en donde se están dando muchos casos por COVID-19 muy probablemente para el próximo año tu prima de riesgo de trabajo se encarezca o tu pago al seguro social se encarezca en un 1% entonces pudieran llegar a ser para algunas empresas alguna cantidad muy importante sobre todo empresas que tienen muchos trabajadores hoy estaba platicando de una empresa que tiene más de 900 trabajadores donde su nómina pues ya es una cantidad importante semanal y mensualmente imagínense sobre esa nómina pagar el 1% más por concepto de seguro social pues es una cantidad que puede ser muy fuerte y que precisamente esta empresa que yo estaba platicando es una empresa que si cae en las que se pueden clasificar como riesgo de trabajo porque están desarrollando una actividad laboral esencial que son actividades de limpieza en las empresas entonces imagínense es una empresa que tiene presta servicios de limpieza a otras empresas donde sus trabajadores pudieran contagiarse entonces ellos caen en los supuestos en donde si uno de sus empleados se contagia por COVID pues pudiera ser una enfermedad de trabajo y por lo tanto le va a afectar al patrón ¿al empleado le va a beneficiar? pues sí porque el empleado si se clasifica como riesgo de trabajo va a tener la incapacidad al 100% pero si se clasifica como enfermedad general porque su empresa no está en esta clasificación o porque él se pudo haber contagiado fuera de la empresa entonces la incapacidad se la van a pagar al 60% pero bueno vamos a dejar ese tema ese tema de un lado la otra parte que les comentaba era lo de el aviso que estamos presentando que se vence el día de mañana que ojalá el SAT nos vuelva a dar o más bien nos otorgue una prórroga porque definitivamente tenemos mucho problema para tramitar las firmas electrónicas de algunos socios algunas empresas pues definitivamente no están actualizadas en cuanto a sus actas de asambleas y sus libros de socios y accionistas y eso va a ser un problema porque para poder presentar este aviso se deberá anexar la acta de asamblea en donde se determinó o donde viene especificado el porcentaje de cada socio ya sea si fue un socio nuevo si se agregó un socio en la parte del capital variable del capital fijo ya sea que un socio le vendió las acciones a otro y esto es bueno pues hasta la fecha entonces esas asambleas deben de estar ratificadas y se tienen que anexar sabemos que muchas asambleas bueno para recapitalizar un poquito sobre este tema es bien importante porque yo aquí he visto que hay mucha deficiencia en las personas morales de la ciudad acuérdense que todas las personas morales tienen la obligación de realizar por lo menos una asamblea al año una asamblea general ordinaria ¿qué se hace en esa asamblea? en esa asamblea se entrega el administrador general el administrador único el gerente de la empresa da un informe a los socios del estatus de la sociedad es decir les enseña sus estados financieros el comisario en las sociedades que hay un comisario pues valida o revisa esa información y da fe que bueno se cumplen que está bien hecho esos estados financieros y una vez que se da ese informe se tiene que ser aprobado por los socios eso por ley lo tenemos que hacer por lo menos una vez al año se puede aprovechar esa asamblea y ahí hacer alguna otra ampliación o algún otro asunto aparte del informe financiero anual de la empresa como por ejemplo el administrador único de una empresa tiene derecho a recibir honorarios asimilados a salarios por sus servicios entonces en esa asamblea se puede especificar los monumentos o el salario no es un salario literalmente son los honorarios que ese administrador único va a poder cobrar por sus servicios que le presta a la sociedad incluyendo o inclusive aun cuando ese administrador único fuera socio entonces un socio que efectivamente está prestando o está realizando funciones de administrador único o funciones de gerencia general en la empresa pues él puede cobrar un monumento y eso hay que especificarlo en la asamblea para que quede como dicen por ahí cuentas claras entonces todo eso se tiene que hacer un acta cuando son actas donde nada más fue el informe donde no se tomó una decisión pues muchas veces no es necesario ratificar o darle fe a esa acta de asamblea ante una instancia pública ya sea el corredor público o el notario público sin embargo la recomendación que hemos estado haciendo este año es que acuérdense que ahora hay un concepto que se llama fecha cierta que lo que quiere la autoridad es que en caso de una revisión nosotros como contribuyentes y presentemos algún documento puedan tener una fecha cierta es decir puedan estar seguros de que ese documento se firmó en ese momento y no lo acabas de hacer y lo llevaste a firmar ahorita por ejemplo un contrato de arrendamiento para darle una fecha cierta a ese contrato de arrendamiento pues tú firmas tu contrato de arrendamiento y lo presentas ante el notario para que el notario le dé fe y entonces ese contrato pues puede ser y que no sucede como con la maestra que liberaron y que dijo que presentó documentos en donde decía que todos los millones se los habían dado se los habían heredado pero pues no había una fecha cierta ¿verdad? sencillamente sacaron ahí documentos entonces eso es lo que está buscando evitar la autoridad con la fecha cierta entonces como socios o accionistas de una empresa acuérdense que tienen la obligación de tener por lo menos una asamblea anual si en esa asamblea únicamente se dio el informe financiero de la empresa no se tomó ningún acuerdo no se cambió al representante legal no se le otorgó poder a nadie fue algo sencillo o lo básico de esa asamblea general pues no hay necesidad de hacer la asamblea pero de lo contrario sí tendríamos que hacer la asamblea darle fe a esa asamblea entonces hay que tener mucho cuidado con eso me están tengo por aquí un comentario en grupo ahorita lo visualizo lo comentamos estamos casi a punto de ir a comerciales dice por aquí me prometan saludos Charly lo de la la presentación bueno pues el código fiscal nos permite cualquiera cualquiera obligación que tenemos corregirnos o autocorregirnos entonces pues la presentación si por alguna razón yo he estado viendo a muchas muchas empresas muchos contadores que no han podido presentar este aviso porque no pueden cargar porque el sistema del SAT no les deja cargar las actas de asamblea entonces ¿qué va a pasar? pues que lo van a terminar presentando fuera de los plazos entonces si hay una espontaneidad en eso que eso si nos vamos al código fiscal pues no ocasiona que no se nos apliquen multas mientras no se nos haya requerido pero si la autoridad nos requiere el día primero el 2 el día 15 y nos requiere ese aviso que se haya presentado y no lo hemos presentado pues entonces ya no va a haber esa espontaneidad y si podríamos tener el problema de que nos sancionen e inclusive si hay sanciones importantes que pudieran las multas pues ya ven que ahora como hemos platicado ya tiene algún tiempo que las leyes se han convertido en leyes más que reguladoras recaudatorias en donde las sanciones son muy altas por cualquier omisión o cualquier error que podamos tener entonces pues si es importante nosotros estar tratar de estar al corriente si les soy sincero nosotros hemos batallado para presentar algunas posiblemente algunas las vamos a tener que presentar en los próximos días ya sea porque no tenemos un acta actualizada con el estatus de los socios o en cuanto al portal bueno pues ya me deje cargar los documentos de manera adecuada o dividirlos de alguna manera pero esperemos que no lleguemos a las sanciones ojalá la autoridad entienda que dada la situación pues ahorita es difícil tanto tramitar las firmas electrónicas como darle fe a algunas de las actas de asamblea entonces lo que sí es que no debemos de olvidar presentar estas actas entonces ya casi para irnos a los comerciales voy a empezar con el clámbulo de lo que es el siguiente punto que dijimos que es lo que pues bueno lo que ahorita nos está generando mucho ruido en los despachos de contabilidad que es la vigilancia profunda que es estas invitaciones que nos están haciendo llegar que por cierto lo que tradicionalmente estaba haciendo la autoridad era que te citaba te pasaba les decía yo que nos pasaba al cuartito y en ese cuartito en ese pequeño privado de ahí de las oficinas del SAT te ponen un proyector y te empiezan a platicar todas las diferencias que el SAT ha encontrado que pueden ser diferencias en cuanto al impuesto sobre la renta en cuanto al IVA en cuanto a retenciones de ya sea de ICR de sobre la nómina retenciones por honorarios retenciones por arrendamiento o cualquier otra retención que pudiéramos tener como las del IVA pendientes de pagar o que según las autoridades en sus expedientes no coincidan con lo que nosotros presentamos entonces ¿a quiénes le está dirigiendo la autoridad estos? pues a cualquiera contribuyente que pueda estar omiso en alguna de sus obligaciones o que tiene alguna discrepancia fiscal ojo ahí porque también hay algunos contribuyentes que no están precisamente activos no es decir no tienen alguna actividad económica ahorita sin embargo no se dieron de baja o algo que ha sucedido es que se presenta un aviso de baja y por alguna razón el SAT lo rechaza después de que nos dio el acuse y ese contribuyente queda activo y entonces para el SAT pues hay una omisión en todas esas contribuciones pues tenemos que tener mucho cuidado porque eso podría ocasionar aparte de las sanciones aquí con gobierno del estado que es el que está más pendiente de que se paguen las declaraciones en tiempo pues nos puede generar unas diferencias y fíjense en qué sería esto por ejemplo esa persona ya cerró su negocio en teoría él se dio de baja del SAT no es un contribuyente según él y está trabajando en una empresa bajo el esquema de salarios es empleado de una empresa y por alguna razón le llegan a depositar en efectivo o recibe algún efectivo de una tanda de un préstamo de una venta de algún inmueble de algún vehículo de cualquier cosa de pasteles ahora como está y ese dinero lo deposita en el banco entonces ¿qué va a suceder? que como el SAT lo tiene clasificado como un contribuyente de actividad empresarial y le depositaron dinero en el banco entonces el SAT automáticamente considera que esos ingresos son por su actividad empresarial que tiene registrada y es ahí donde empiezan a generarse las discrepancias fiscales vamos a un corte ya es hora del corte y ahorita vamos a entrar de lleno en este tema de las discrepancias que está detectando el SAT y que está haciéndonos llegar a través de las invitaciones de vigilancia profunda regresamos ahorita y aquí nos quedamos en el chat con los que estamos los que me están escuchando aquí de chat saludos a todos si tienen alguna alguna duda aquí está también Alejandro pendiente de hacérmelas llegar si tienen alguna duda aquí los puedo estoy viendo la transmisión de solo negocio radio la mía también voy a entrar a mi página a través de la página de Conafi o a través de mi página personal podemos estar viendo y puedo estar recibiendo algún mensaje que tengan alguna duda saludos gracias entonces bueno pues hay que estar pendiente créanme que esto de la de la vigilancia profunda si está si está trabajando el SAT fuerte está haciendo muchas revisiones está haciendo es que es que ahora ya es muy fácil ahora a través de los de los sistemas por ejemplo nosotros con el sistema que manejamos de contabilidad con el sistema de compact yo puedo automáticamente bajar al sistema de contabilidad todos los xml de los últimos años y automáticamente con tres clics los paso a una hoja de excel y en esa hoja de excel yo puedo empezar a filtrar por IVA por RFC por mes por periodo lo que sea y lo puedo comparar contra los pagos que se realizaron entonces hacer una pequeña auditoría una pequeña revisión para ver si por ejemplo el IVA está declarado correctamente o los ingresos no la base si por lo menos los ingresos declarados son los correctos nos toma literalmente minutos tardamos más en hacer la descarga de los de los xml del SAT que lo que podemos tardar en acumular o revisar esta información ya estamos al aire buenas tardes que nos están siguiendo a través de Radio Mexicana ya estamos aquí nuevamente al aire y estamos hablando o estamos entrando en el tema de la vigilancia profunda y les comentaba que la vigilancia profunda pues es ese análisis que están haciendo las autoridades del SAT de todas nuestras actividades ¿cómo detectan esas actividades el SAT? bueno primero por todos los xml que se generan a mi nombre ya sea que un tercero lo generó me facturó algo o que yo facturé algo y acuérdense que los los recibos de nómina es un xml los depósitos en instituciones financieras generan xml los pagos de las tarjetas los estados de cuenta de las tarjetas de crédito donde hay intereses generan un xml los intereses por una casa o que tenga yo generan un xml entonces hay muchas actividades que nosotros hacemos o realizamos en nuestra vida diaria que estamos generando información que el SAT puede detectar y toda esa información el SAT la va a empezar a acotejar contra lo que nosotros declaramos de manera mensual o anual y ahí es donde vienen estas discrepancias y porque se llama vigilancia profunda precisamente por el hecho de que se pone el SAT con sus algoritmos con sus algoritmos de comparación de estar viendo si lo que nosotros estamos declarando mes con mes coincide con los datos que ellos tienen pero fíjense que está sucediendo bueno antes de eso a quienes les va a hacer eso ya dijimos cuando encuentra una discrepancia entre lo que declaraste y los xml que se emitieron o te emitieron aquí hay uno los que tienen declaraciones o los omisos los que tienen declaraciones de presentar tanto de sus impuestos propios como retenciones o impuestos trasladados como lo es el impuesto al valor agregado o el IEPS entonces ese es un motivo por el que nos llega una invitación de este tipo el otro motivo es por la que les decía la discrepancia que eso es lo que más tenemos que cuidar y les voy a platicar algunos casos que ya he estado viendo aquí con clientes o con algunas empresas cercanas en donde una vez que te invita el SAT y recuerden que esto no es una auditoría es una invitación que te está haciendo el SAT para autocorregirte que eso ya lo platicamos en otro momento y le ha dado muy buenos resultados al SAT porque sin tener que hacer una auditoría a fondo de una manera analítica por sistema rápida nos determina diferencias nos habla nos dice sabes que yo encontré estas diferencias verificalas tú cotejalas contra tu información y si son reales esas diferencias si tuviste un error o cometiste una omisión págame presenta las declaraciones complementarias y no hay problema no hay sanciones no hay multas esa es la parte buena de estas vigilancias que está haciendo el SAT pero por otro lado si resulta que no lo cumples no le haces caso entonces lo más seguro es que el SAT empiece a hacer ya una auditoría o te llega un requerimiento o alguna de esas discrepancias que lo pueda considerar el SAT no puede ponerte a lo mejor un crédito por una diferencia vamos a suponer no pagaste la retención de ICR que debiste haber que le hiciste al que te renta el local el que te renta el local tú eres una persona moral él es una persona física le hiciste una retención de impuestos sobre la renta y no la pagaste el SAT lo único que tiene o lo único que te va a decir en esta cita de vigilancia profunda es sabes que en tales meses yo no tengo que presentaste el pago de la retención del ICR ojo no quiere decir que no sepa por cuánto debió haber sido porque el SAT tiene los recibos de renta que tú le emitiste a esa persona o más bien que esa persona te emitió a ti y que debiste haber pagado entonces el SAT en teoría sabe que hay un recibo por esa renta y que hay una retención en ese recibo pero que tú no la pagaste pero el SAT no te puede generar ese crédito fiscal hasta que no te haga una revisión en forma una auditoría de gabinete o presencial y entonces físicamente él coteja y diga si efectivamente en tal fecha hiciste el pago y no me pagaste entonces ¿qué va a hacer? que el SAT te puede poner un crédito fiscal por la cantidad que omitiste más las multas de no haberlo pagado entonces esa es la diferencia entre que te invite para que te pongas al corriente en base a lo que el SAT detectó a que te haga una revisión y en esa revisión el SAT ya tenga los números de las omisiones y puedan aplicar sanciones entonces para que no para que no suceda eso lo mejor es bueno siempre va a ser acudir ante el SAT y empezar a revisar las omisiones que detectó el SAT les decía yo ahorita que está pasando algo que también pues aunque el SAT tiene toda la información quizás la manera en que lo hacen o algo ya van dos ocasiones que el SAT me revisa contribuyentes y en la relación de los XML que me dice oye en este mes yo tengo XML por decir una cantidad por 500 mil pesos pero tú declaraste 400 mil no coincidimos entonces decimos oye pues es que son 400 mil yo tengo y hemos revisado a fondo número por número el UID que es el número el Universal ID este ese número ese UID venía repetido en esas relaciones entonces ¿qué sucedía? que el SAT estaba duplicando ingresos entonces a la hora de cotejarlo con lo que yo tenía o con lo que nosotros declaramos pues no no había había una discrepancia pero bueno pues ya se le explica al SAT oye mira esta es la relación de los CFDI correctos y no coincide con la que tú me diste pues yo creo que ahí fue un error muy elemental sin embargo sucedió otra cosa que sucede en estas revisiones o en estas relaciones que te da el SAT es que es muy común y acuérdense que nosotros tenemos un plazo para elaborar los comprobantes fiscales entonces hay muchos contribuyentes que termina el mes y a pesar de que tenemos 72 horas en algunos casos como las personas físicas o las del RIF tienen pueden hacerlo de manera mensual o bimestral la elaboración de los comprobantes por ventas al público entonces ya me ha tocado eso sí es muy común que los comprobantes por ventas al público se elaboran el siguiente mes ¿por qué? por la carga administrativa porque es mucho trabajo estarlos haciendo diario porque lo que ustedes quieran los elaboran hasta el siguiente mes y por ahí de la segunda semana casi cuando le van a mandar la papelería al contador para que realice la declaración y entonces ¿qué es lo que sucede? que el SAT no le coincide lo que tú declaraste por ejemplo en el mes de enero contra la suma de los XML que tiene en el mes de enero porque tú utilizaste la facilidad que tenemos de elaborar las facturas pues después entonces puede llegar al último día del mes y tú haces las facturas el día primero del siguiente mes no estás incumpliendo nada sin embargo ya esas facturas el SAT las lee como que son facturas del mes de febrero entonces en su revisión él las acumula en el mes de febrero y tú tienes una diferencia me había tocado que en estas relaciones de diferencias o discrepancias nos ponían números negativos y positivos en cuanto a los ingresos acumulados es decir este mes acumulaste menos o declaraste menos que lo que yo detecté a través de los XML por lo tanto tienes una diferencia este porque no no me estás acumulando pero en el otro mes me daba una diferencia negativa ¿qué significaba eso? que yo declaré más que lo que tenía el SAT entonces al hacer las sumas o a ir acumulando pues ya le podías demostrar muy fácilmente al SAT que lo que pasa es que pues están clasificados o los está acumulando en un mes diferente al que efectivamente se originó ese ingreso entonces ¿qué ocasiona eso? bueno pues que tienes que mandarle hacerle una relación y de alguna manera comprobarle que esos ingresos corresponden a los días o a las ventas al público por ejemplo del mes anterior y ahí vamos a tener que esperar nosotros que el SAT perdón esté conforme con la información sea suficiente la información que tú le presentes al SAT para explicarle a ver mira yo no te estoy dejando de declarar sencillamente yo emití la factura o los comprobantes en un mes diferente al mes al que se recibió el ingreso por lo tanto porque pues oye qué casualidad que únicamente en esta información que me estás dando me pones cuando yo te quedo a deber pero no me pones o no me dices los meses en los que el SAT me quedó a deber por decirlo de alguna manera los ingresos ¿no? entonces no se valen ¿no? pero ya cuando lo hacemos de manera mensual completo pues ya cuadra o a veces no cuadra ¿por qué? porque a lo mejor el fin de mes cayó en el último día de la semana o en sábado y eso pues ya se facturó el día lunes que regresa la gente a trabajar entonces tenemos que tener mucho cuidado porque en la realidad la facturación nunca va a coincidir pero platicando con algunos clientes me decían es que eso es mucho trabajo porque me estás pidiendo que yo luego luego ese mismo día o al día siguiente elabore la factura global aun cuando tengo la facilidad de elaborarla después pues sí yo les he estado pidiendo mucho a mis clientes que elaboren la factura inmediatamente para evitar este tipo de discrepancias y después le tengamos que estar explicando alzar o aclarando alzar que ese ingreso viene de un mes y no de otro mes ya me está pasando mucho también me está pasando que tenemos ingresos que está acumulando alzar que no son ingresos por ejemplo los impuestos sobre hospedaje que declaran los hoteles en ventas al público al general pues no son parte del ingreso del hotel porque es una retención que hizo porque es un impuesto trasladado que lo cobró al huésped y se lo va a pagar en este caso al gobierno del estado y pudiera ser también los jeff entonces también nos ha pasado que se detectan errores en la elaboración de las facturas en donde no estamos separando esos jeff y tenemos la obligación y por lo tanto el SAT te lo acumula al 100% y a lo mejor el contador en su momento si dijo oye de esta factura que yo cobré una parte es ingreso otra parte es un impuesto trasladado entonces lo separo y el cálculo del impuesto sobre la renta o mi declaración la hago solamente sobre este monto entonces ahí el SAT también se lo tenemos pero el problema viene cuando tenemos los dos casos es decir tengo ingresos que el SAT me está acumulando y que no son ingresos porque son impuestos trasladados pero aparte las facturas están elaboradas en diferentes periodos me tocó me tocó un caso de una empresa que prácticamente durante todo un mes porque la persona encargada de facturación estaba incapacitada no se hizo ni una sola factura global por ventas al público al general ¿qué pasó? que toda la facturación la realizaron al siguiente mes le llega una invitación de este tipo donde detectan una discrepancia y le están diciendo oye es que tú en este mes por decir una cantidad debiste haber declarado dos millones de pesos y declaraste uno ¿por qué? a ver entonces pues ahora este contribuyente tendrá que aclarar y el SAT que esos dos millones de pesos son las ventas de dos meses sin embargo la facturación se elaboró hasta el segundo mes entonces pues señores empresarios comerciantes de un pequeño negocio de una gran empresa a lo que voy es que debemos de tener mucho cuidado con la elaboración de la factura global porque las principales discrepancias que están detectando es eso es que las facturas no las estamos haciendo rápidamente por lo tanto se están generando discrepancias en los acumulados que puede leer el SAT y los que nosotros declaramos no quiere decir que estén evadiendo impuestos no quiere decir que esté mal no quiere decir que te van a multar porque lo hiciste así lo que quiere decir es que si el SAT detecta esas discrepancias y te habla para que se las aclares pues tendrás que demostrarle y tendrás que convencerlo que esas ventas corresponden a otro mes y ahí es donde entramos en que a lo mejor vamos a tener que darle más documentación o los cortes o algo o una revisión un poco más a fondo para que se quede tranquila vamos al último corte y regresamos para platicar de estas vigilancia profunda nos quedamos mientras aquí en las redes sociales quienes me están me están escuchando y pues sí efectivamente esto que estamos platicando ahorita pues al final de cuentas es porque se ha incrementado considerablemente el número de invitaciones de este tipo de vigilancia de este tipo acuérdense que ahora el SAT ya lo tiene de manera pues automática por sistema antes tenía que un auditor ponerse a checar la facturación las declaraciones cotejar a ver él dice que facturó un millón de pesos vamos a ver a través de la DIOD a sus clientes cuánto declararon que le pagaron y resulta que a través de la DIOD detectaron que pagaron un millón y medio de pesos los clientes pero él dice que declaró uno esto no está bien empiezan a revisar más meses y luego ya te hacían ¿sabes qué? pues te vamos a hacer una revisión de gabinete porque no estamos de acuerdo con los montos que estás declarando sin embargo ya todo eso es por sistema les platicaba ahorita que con los sistemas de por ejemplo de compas de contabilidad en cinco minutos puedes hacer una cotejación una una cotejación perdón puedes cotejar tus ingresos contra lo que tiene el SAT y poder detectar si vas bien o vas mal ahora la verdad es que luego no lo hacemos ¿por qué no lo hacemos? porque tienes tienes prisa tienes otras actividades que hacer platicando con un cliente este platicando con un cliente pues había muchas me decía oye pues es que es mucho trabajo pues sí y para nosotros como contadores también es mucho trabajo y de tomada tenemos que hacer los desglos acuérdense que la contabilidad o el trabajo del contador es únicamente una un registro y acumulación de lo que sucedió buenas tardes ya regresamos al aire seguimos platicando con esto de la de las invitaciones que está haciendo el SAT de vigilancia profunda y aquí como yo me quedé aquí en este monólogo que a veces siento que estoy haciendo a través de las redes sociales platicando que que muchos de mis clientes o de los clientes que tenemos en sistemas o de algunos que vienen y me piden algún tipo de asesoría me dicen oiga es que lo que usted me dice es mucho trabajo pues sí o sea el llevar la administración en orden de una empresa efectivamente requiere mucho trabajo pero para eso están los sistemas por eso nosotros tenemos 24 años que como Conafi distribuimos y vendemos los sistemas de computación en acción que nos ayudan a factorar yo como yo como cuando empecé a atender clientes hace les digo vamos a tener ahora en agosto 24 años yo visualicé dije no pueden los clientes del despacho de contabilidad venirme a traer la papelería en una bolsita del súper tienes que hacer una relación en Excel tienes que saber antes de que lleguen con tu contador cuánto vendiste o cuánto ganaste porque si estás agarrando dinero de tu negocio tienes que saber si puedes o no puedes agarrar el dinero si ese dinero a lo mejor aunque haya dinero en caja no quiere decir que es ganancia se lo debes a tus proveedores o vas a hacer un pago fuerte la semana que entra la nómina el seguro el INSS etcétera entonces tú tienes que tener eso para eso te sirven los sistemas como los sistemas de facturación que vendemos como los sistemas administrativos que vendemos en donde le van ayudando al empresario a hacer ese trabajo entonces sí sí es mucho trabajo estar haciendo una factura diaria a detalle en donde tenemos que poner en esa factura ticket por ticket y en cada ticket tenemos que poner inclusive el código que nos dio el SAT del producto porque acuérdense que el SAT ahora quiere saber qué vendiste cuántas piezas vendiste a quién se las vendiste a quién se las compraste y cuántas tienes en inventario o sea ya estamos bien cerca y esto nosotros lo empezamos a ver hace dos años y yo me acuerdo que en alguna plática que dimos en un curso sobre la nueva facturación 3.3 yo les dije en unos 2, 3, 5 años máximo las invitaciones del SAT a pagar los impuestos van a ser no tenemos registrado tus impuestos por X cantidad de tal mes ¿qué quiere decir eso? que el SAT va a determinar con la información que tiene cuánto tuvimos que haber pagado de impuestos el SAT ya tiene todo ahorita a lo mejor no lo está haciendo a ese punto todavía porque puede generar muchas diferencias pero ya está a punto de hacerlo ya lo vemos en estas invitaciones en donde ya nos dice cuánto no le pagamos cuánta es la diferencia que él tiene nos está dando la oportunidad porque es un derecho como contribuyentes que tenemos de defendernos y de poder nosotros antes de que él nos ponga un crédito por una cantidad poder aclarar si tenemos algo que decir entonces sí los invito a que el trabajo administrativo de las empresas no lo dejen únicamente en vender y estar como dicen de apagafuegos como bomberos apagafuegos lo que te interesa es que se haga la venta la cobranza y vas dejando la facturación vas dejando todos esos pendientes ahí o se lo dejas a un auxiliar que a veces es la misma chica o chico que contesta el teléfono y que no tiene un conocimiento de cómo se elabora correctamente una factura de lo importante de elaborar esa factura al día siguiente de lo importante de elaborarla bien entonces no le prestamos atención y decimos no pues eso pues hay que el contador lo vea sí nada más que el contador va a recibir esa información un mes después y ya un mes después no vas a poder corregir lo que hiciste mal si hiciste mal las facturas si le pusiste que el método de pago era efectivo cuando era por transferencia bancaria o tarjeta de crédito tú ya le estás enviando al SAT y le estás diciendo que recibiste ese dinero por ejemplo algo muy común y que nos está generando muchos problemas es que están poniéndole por no batallar que el método de pago es en efectivo cuando el cliente no te ha pagado sí entonces si tu cliente no te ha pagado no le puedes decir que es efectivo tarjeta o transferencia o decimos bueno le pongo que es por transferencia porque ya sé que él siempre me paga por transferencia y resulta que ese mes no te paga y no te paga porque se viene una contingencia como esta que no esperábamos y un cliente que siempre te pagaba te dejó de pagar pero tú en tu factura le pusiste para evitar trabajo que él te iba a pagar por transferencia en ese mes ¿qué va a suceder? pues que el SAT en su sistema él tiene registrado esa factura como pagada y pagada por transferencia cuando no te la pagó por lo tanto ya generaste una discrepancia fiscal y ya el SAT te va a poder hacer una invitación para que le aclares por qué no has pagado ese IVA o ese impuesto sobre la renta que aparentemente tú cobraste entonces me dicen es que es mucho trabajo bueno ¿quién dice que cumplir con las leyes sea fácil? y más en México donde ya hemos visto que las leyes fiscales es una maraña de artículos y de códigos y de miscelánea y en uno te dice una cosa en otro te dice te da una facilidad pero en otro te da lo contrario o te limita esa facilidad a que tienes que tener una condición y a veces tú no te fijaste que allá te la limitaba y estamos muy propensos a cometer errores entonces por favor como contribuyentes yo les pediría capaciten a su personal administrativo sus auxiliares la persona encargada de facturar apóyenla el otro día la semana pasada platicando con un cliente me dice pues es que la computadora que tiene ella la comparte con la caja entonces no puede tenemos que esperar a que no haya clientes para poder hacer la factura de público en general y a veces no se desocupa bueno pues entonces ya es tiempo de que compres otro equipo de cómputo para tu asistente y que no estén compartiendo la computadora que utilizan para facturar o para venderle al público general este ya ahorita nosotros tenemos muchos servicios inclusive en la nube en donde toda la información la puedes tener en la nube y no dependes de tu servidor dependes de un de que hasta con un iPad puedes entrar a la nube y puedes entrar a los sistemas y puedes emitir tus facturas sin ningún problema y lo puedes hacer a la hora que sea prácticamente hasta con el teléfono puedes hacer ya todo eso entonces no 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 desestimen o no minimicen las obligaciones que tenemos que hacer o o los requisitos que nos piden a veces tristemente cuando nos metemos a ver todos los los requisitos que debe de cumplir nada más la pura facturación pues digo oye pues casi tengo que hacer un diplomado para hacer facturas pues sí efectivamente hay muchos cursos y nosotros constantemente estamos dando cursos de cómo debes de facturar cómo debes de hacer una nota de crédito cómo debes de hacer un descuento ahorita que estaba hablando de la discrepancia me estoy saliendo a lo mejor un poquito del tema pero va muy pegado en qué generan la discrepancia es precisamente eso las devoluciones los descuentos que a veces no se elaboran las notas de crédito o no se elaboran de manera fiscal es decir tú tuviste una venta al público en general la registraste en el ticket después tu cliente viene y te devuelve la mercancía le devuelves el dinero pero en tu factura de público en general no no ves no reflejas esa devolución porque la hiciste un día después o cayó ese día como fue fin de semana no fue fin de mes cayó en el siguiente mes entonces la nota de crédito la aplicaste en el siguiente mes todo eso te genera discrepancias fiscales entonces tenemos que ser muy organizados tener nuestra información administrativa de clientes de ventas de cuentas por cobrar de cuentas por pagar muy en orden para que cuando la autoridad como ahorita nos esté diciendo tienes una discrepancia porque tus ingresos o tus pagos provisionales no coinciden con la información que yo como autoridad tengo con los xml que emitiste entonces podamos nosotros este nosotros podamos fácilmente demostrarle a la autoridad que hay una que esa diferencia se está generando porque pues hice la factura el siguiente mes porque es una devolución que no aplique una nota de crédito o cosas de ese tipo entonces entonces si es importante que cuando contraten a alguien para este tipo de situaciones como es facturar pues ya ese alguien por lo menos se aseguren de que le den una capacitación quizás la persona como en el caso de nosotros que somos quienes les vendemos el sistema de facturación o el contador mismo de su empresa díganle ¿sabes qué? contraté una nueva persona para facturar ¿puedes verificar que sepa hacer facturas? porque ya hacer facturas no nada más es escribirlas o sea el tipo el uso que le vas a dar cómo se va a pagar todo ese tipo de cosas son bien importantes entonces organícense cotejen un consejo que yo les voy a dar es que como empresarios ustedes pueden hacer una relación perfectamente de las ventas del mes en esa relación en Excel si ustedes quieren hacerla o lo pueden hacer en cualquier sistema de facturación nuestro sistema de facturación te da ese reporte pero si fácil en tres clics entonces tú vas a cotejar y vas a decir ok lo que yo facturé en el mes fueron 150 mil pesos pues cotejen que lo que declaró su contador fueron 150 mil pesos ¿sí? porque a veces el contador no consideró que ustedes cancelaron una factura pero no se la mandaron o se la mandaron cancelada pero no está cancelada en el SAT pueden suceder varias situaciones entonces el contador va a declarar un ingreso que ustedes no tuvieron o al contrario no va a declarar un ingreso que ustedes sí tuvieron y viene todo este tipo de discrepancia fiscal entonces como les dije la ventaja de este nuevo esquema que estaba haciendo o que está usando el SAT es que es una invitación te va a dar un plazo fíjense ahorita ahorita el SAT como no te puede por todas estas cuestiones de sana distancia no te puede recibir físicamente y explicar lo único que hace es que te dice tráete un USB y aquí te voy a cargar las diferencias que yo encontré lo malo pues es que no te da una oportunidad de explicarle a lo mejor cómo funciona tu negocio y poder desde esa primera visita desde esa primera cita poder ir suavizando o entendiendo porque desgraciadamente la mayoría de las veces esa es la única cita o la única ocasión que tú vas a ver a las personas del SAT una vez que te dan la información te van a dar una cuenta de correo a donde tienes que estar mandando a la cual tienes que estar mandando todas tus aclaraciones tus pagos provisionales que en su caso no hiciste las diferencias explicarles y desgraciadamente como no es una auditoría como solamente es una invitación ellos no te van a mandar una contestación que te diga ah con esto quedó todo perfectamente aclarado no hay ningún problema te vas a quedar así como que ah quedó o no quedó este la experiencia es de que normalmente ya después de que tú aclaras toda esa información pues ya no te llega nada no te dejan no te vuelven a invitar pero también la experiencia es de que si no los atiendes te van a volver a invitar y si te vuelven a invitar y vuelves a no hacerles caso pues lo más seguro es que ya te llegue alguna auditoría ojo con eso este esquema le está funcionando mucho al SAT requiere para que no existan estas discrepancias que está detectando el SAT que exista mucha comunicación entre la parte administrativa de la empresa entre quien elabora las facturas quien elabora los depósitos que lleva el control todo y los contadores porque de veras o sea muchos empresas dicen pues esa es función del contador ahí está el contador para que pague los impuestos espérense el contador ni es parte de la empresa ve la información o recibe la información un mes después ya cuando no se puede corregir el contador puede no ver toda la información de la empresa porque no va a ver más que lo que ustedes le hagan llegar y si ustedes omitieron algunas facturas o algunas devoluciones pues el contador no las va a tener entonces ojo con eso porque estas discrepancias fiscales pueden costarle mucho dinero a las empresas tanto en trabajo como en multas como en recargos porque son impuestos que no presentaste en su momento y que pueden ocasionar pues que cuando te los cobre el SAT pues ya sean dos o tres años después y de puros recargos y actualización pues es es una cantidad importante y más en estos tiempos donde cualquier cantidad este cuenta pues yo creo que con esto vamos a terminar el programa del día de hoy esperamos para la semana que entre a tenerles algún invitado para hablar de algún tema más importante o no más importante porque creo que este es un tema muy importante pero más atractivo para muchos de ustedes para que como dueños de los negocios pues les puedan les puedan sacar utilidad a este tema nos vemos la semana que entra recuerden esto no es personal son solo negocios estamos en contacto y hasta la próxima salen nos vemos listo mamá muchas gracias hasta luego vale gracias 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 gracias